Resulta que, les voy a contar un poquito de mi historia reciente, un mes atrás digamos, todo empieza un mes atrás. Hace un mes atrás yo estaba, normal mi trabajo, mi vida diaria, pero mire que el Bitcoin iba a tener un año alcista, este año iba a ser un año alcista, igual que pasó en el 2017. En el 2017 el Bitcoin a finales de ese año, en diciembre, llegó a valer como 18 mil dólares por unidad. En el 2018 bajó, en el 2019 se estuvo ahí bajo, y ahora es el 2020, y se acerca un halving, que es una fecha, faltan ahorita como 60 y tantos días para el halving, donde después de esa fecha se reduce la producción de Bitcoins. Entonces, al haber escasez de Bitcoin, cada cuatro años se reduce con el halving, el Bitcoin pues tiende a subir. Bueno, en eso estaba, hace un mes. Y pues, no tengo Bitcoin, no tengo Bitcoin, estaba, pues quisiera tener Bitcoins, tal vez en eso estaba. Y pues para comprar un Bitcoin entero, pues ocupas, en ese tiempo estaban como 9 mil dólares, bajó un poquito, pero por ahí unos 8 mil dólares, pues es buena inversión. Entonces, me puse a investigar, a ver si había algún proyecto bueno, y le hablé a un amigo, y le digo, ¿andas desarrollando algún proyecto? Y me dice, no, me dice, pero estoy esperando uno, están afinando detalles de uno, un proyecto muy bueno que no está listo, te aviso en cuanto esté listo, pero me gusta de que van a pagar inmediatamente a las billeteras de la gente, y va a ser muy transparente, me dice. Pues eso me gustó. Entonces, así quedó. Pasaron los días, pasaron los días, pasaron los días, y pues ya se me había olvidado, ya se me había olvidado. Entonces, hace como unos 5 o 6 días, estábamos en una reunión familiar, en una fiesta, en un cumpleaños, y ya ves, en la plática, salió el tema del mentado coronavírus, entonces, dijeron, pues ya, ya, ya dijeron que sí, ya se murió la primera persona aquí en Sacramento, a que le pegó el coronavírus, entonces yo, a cabrón, ya me quedé. Ay, güey, esta madre no era un juego. Entonces, y ahí fue cuando dije, ay, güey, ¿qué tal si esta madre sí es verdad? Y, y está cerca, entonces, ahí me empecé a preocupar, porque me preocupé por esto. Si de repente, se viene fuerte el contagio a esta madre, nos van a mandar en cuarentena, las escuelas, y que los trabajos, entonces, si nos descansan, pues el cheque no va a estar, no creo que los patrones sean muy generosos, o sea, ahí te va tu chequeceote, mientras se compone todo este asunto. Bueno, entonces, digo, pero, eh, ahí todo, estaba yo espantadón, ¿verdad? Estaba yo espantadón, pero sí dije, entonces ese día, ese día me fui a dormir, y antes de dormir le dije a Diosito, ay, te encargo Diosito, mándame una oportunidad, porque, porque, para, para mejor, para protegerme, o para mejorarme, para repetir, para tener dinero extra, para prevenirme con bitcoins, entonces, al día siguiente, mi amigo, que ya me había olvidado de él, me manda un whatsapp, y me dice, ¿te acuerdas del proyecto que ya está listo? Entonces, me dijo, ah, Diosito me escuchó, entonces, vale, mándame la información, déjame la, la estudio, la estudié, y en menos de 15 minutos, tomé la decisión de hacerlo, porque, él ya me había dicho que era transparente, pero, esa cuestión del coronavirus, pues no estaba, entonces, eso me, me presionó a tomar una decisión más pronto, entonces, rápido me, me inscribí, lo analicé, miré, me gustó, porque, pues como, me había dicho él, la transparencia y la rapidez con la que pagan, pues así quedó, entonces, eh, lo estoy promoviendo, y, si tú estás en la misma situación que yo, si puedes, ser afectado por, por el coronavirus en tu trabajo, y, y tu ingreso va, va a estar crítico a la cosa, pues yo, te comparto, ese proyecto, pero, quería explicar por qué, por qué, por qué tomé la decisión de, y cómo fue que, que tomé la decisión de hacerlo, anteriormente yo, pues nomás estaba dedicado a mi trabajo, tenía dos años, sin hacer redes de mercadeo ni nada, eh, pero esto, si la piensas bien, si tenemos éxito en esto, pues, si nos mandan a, que no nos pegue el coronavirus, pero nos guardan en la casa, hicieran los trabajos, entonces, no estamos de oque, estamos teniendo una fuente de ingreso, trabajando desde el hogar, y, por una parte está bien, estar protegidos, de que no nos contagie una, una, una virus, estar en nuestra casita guardado, pero, produciendo, eso, lo considero inteligente, y, pasando ya, a los detalles del proyecto, el proyecto es económico, cualquiera puede entrar, solamente se requiere una inversión, de 260 dólares, no hay que pagar mensualidad, y, es fácil, es duplicable, por esa cuestión de, la transparencia de la empresa, como paga inmediatamente, yo ya recibí tres pagos, de 112 dólares cada uno, pues, ya recuperé mi inversión, y, voy a seguir, voy a seguir, enseñando a la gente, que quiere, aprovechar esta oportunidad, y obviamente, voy a tener más, más ganancia, y, no solamente quiero tener ganancias, yo, también quiero ayudar a la gente, que tenga éxito en este proyecto, esa es la historia reciente, de por qué, por qué me involucré, en este proyecto, bueno, pero, a eso le sumas, que, hace dos, tres días, las bolsas de valores, de aquí de Estados Unidos, se descabrajó, se descabrajó hasta abajo, dicen que fue peor, que el 2008, entonces, eso, eso, ya es otro, problema más fuerte, que no estaba en la ecuación, cuando retomé la decisión, de entrar en este proyecto, eso de la bolsa, no, no estaba contemplado, ahora sí, se viene una crisis muy fuerte, entonces, si no es por el coronavirus, nos puede afectar, la, el cierre de, de trabajos, por culpa de la economía, ya, se perdieron mucho dinero, y esos empresarios, van a recortar personal, van a recortar, van a recortar, eh, gente, entonces, se avecina, en los próximos días, eh, menos circulación de, de efectivo, en las ciudades, de aquí de Estados Unidos, entonces, ese es otro, problema adicional, entonces, creo que, tenemos que tomar acción, señores, este proyecto, que yo estoy desarrollando, es, nos pagan con Bitcoin, y el Bitcoin, tiende a subir, así es que, de cierta manera, te proteges, cuando te paguen, cuando te están pagando, guarda la mitad, y gasta la mitad, pero siempre conserva Bitcoin, es mi recomendación, para el futuro, ok, que tengan bonito día, martes, martes, vamos a trabajar, hoy creo que es martes, 11 de marzo, pero bueno, vamos a echarle ganas, toda la actitud, saludos, que tengan bonito día,